Viernes pasado, sobre la tarde, hubo un incendio en el barrio El Mallín, donde tres casas de familia quedaron totalmente destruidas y cuyas familias tuvieron que buscarse lugares porque realmente, como decíamos Alejandro, se quedaron absolutamente sin nada. Vos sos amigo de uno de los familiares, queremos que nos cuentes un poquito qué es lo que tenés pensado hacer para ayudarlos. Bueno, yo soy amigo de Juan, Juan Valenzuela, bueno, toda la familia que estaban ahí era Valenzuela. Ellos, como vos dijiste, se quedaron sin nada, o sea, la verdad, una desgracia muy grande, no se lo deseamos a nadie, una situación muy triste y bueno, más porque también hay muchos chicos involucrados, la familia es numerosa. ¿En total cuánta gente es la que habitaba estas tres casas? Mira, son más o menos alrededor de, deben ser entre 10 o 12 personas más o menos. Ellos tienen, por ejemplo, Juan tiene, acá me pasó las edades, él tiene un chico de 5 años, otra hija de 15, y bueno, está él y la señora. Después está la hermana que tiene 4 hijos, otro de 12, 16, 15 años. Después está este otro chico Nico que tiene 18 años. Y después está Luis, que también él tiene dos hijos, Katy que tiene 17 y Matías que tiene 16. Y bueno, después está la mujer de Luis y él, ¿no? A estas familias, tanto la casa como sus pertenencias quedaron absolutamente incendiadas, no tienen en este momento absolutamente nada. Claro, ellos están ahora en casas de amigos y familiares de prestados, digamos. Y bueno, nosotros, bueno, el vínculo mío personal de la amistad era con Juan, nosotros jugamos mucho a la pelota desde hace ya mucho tiempo. Y bueno, entonces, digamos que del grupo de amigos se impulsó esta idea de querer darle una mano a ellos. Entonces, pusimos el domicilio mío, que también vive mi madre ahí, en las retamas 646, como el domicilio para poder recibir allí todas las cosas que la gente pueda donar o que quiera llevar. Yo puse mi teléfono también en Facebook, bueno, mi teléfono es bastante conocido, porque acá en la villa hace mucho tiempo que estoy, y la idea es que la gente que no pueda también trasladar las cosas me llame por teléfono o yo las puedo ir a buscar. La realidad es que ellos necesitan lo que sea, o sea, hasta tener una bolsa de clavos sirve, o sea, porque no tienen nada. Así que lo que la gente pueda colaborar, bienvenido sea, ellos están muy agradecidos con esto. De hecho, ahora también ya se está organizando una fiesta a beneficio de ellos. Yo tengo un salón de eventos que es Verona, que está allá ubicado en lo que es Paseo Barreiro, frente al IPF Norte, al lado del todo. A través de un club de fútbol, que es el club de Allengüe, la idea es organizar una fiesta con toda música clásica, los 80, vender alguna entrada aquí entre los comerciantes de villa, como para que lo que se recaude se le pueda dar a esta familia, para que ellos puedan empezar de nuevo, como quien diría. Entonces vamos a repetir las dos opciones de donar. Una es, me dijiste, la calle. Una es, las direcciones, las retamas 646, es en barrio Pedritas, ahí frente a la verdurería que están en el barrio Las Pedritas, la única verdurería grande que hay. Ahí, enfrente hay un lavadero, bueno, detrás está el domicilio mío. Ahí pueden llevar cosas. Si no, se pueden comunicar a mi teléfono, que es el 154-51-1121, para pedirme que yo las vaya a buscar o retirar de algún domicilio, así las podemos llevar. Y, pues, la otra opción es que, bueno, ahora se está ya organizando una fiesta para mediados de mes, este fin de semana o el siguiente, probablemente ya después lo vamos a publicar, en el Salón de Eventos Verona, del Paseo Barreiro, que está ubicado frente a la YPF Norte, al lado del todo. Allí se va a hacer una fiesta con toda música de los 80, música clásica, en todos los estilos. También interviene el Club Allengüe, y, bueno, la gente va a poder comprar una entrada, va a poder asistir a la fiesta, consumir allí, y todo lo que se recaude se va a destinar para ayudar a la familia de Valenzuela.